Por favor, preciente, siéntelo. Presidente. La obra de Santa Martina, Costa Rica, escribió Canarín. Presidente. Buenas tardes. Damos la bienvenida al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y al excelentísimo señor Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República de Costa Rica. Para dar inicio a esta ceremonia de bienvenida, se entonarán los himnos nacionales de México y de Costa Rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!